Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este espacio Voces en Libertad somos más de veinticinco medios independientes aliados para vencer la censura. Recuerde que puede comentar y compartir este contenido para que más personas estén informadas sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a hablar sobre las perspectivas del turismo ante la aproximación de la Semana Santa y cómo el turismo piensa levantarse después de haber sufrido empates como la crisis de abril de 2018 y más recientemente la pandemia del COVID-19. Tenemos el gusto de estar acompañada de Lucy Valencia, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, a quien agradecemos que esté con nosotros el día de hoy, doña Lucy. Bienvenida, muchísimas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Gracias a vos, Jennifer, por por la oportunidad de compartir con la audiencia el tema del turismo que siempre es tan importante para el país y para la ciudadanía. Doña Lucy, han sido años tremendamente difíciles para Nicaragua en el aspecto político, social y económico, principalmente. Ya sabemos que el turismo que estaba viviendo sus mejores años antes de la crisis de 2018, repentinamente se vio afectado. ¿Qué es lo que ha pasado? En resumen, ¿cómo está? Si hacemos una radiografía del sector turismo, ¿qué es lo que podemos destacar? Bueno, como bien decís, el turismo ha sido en estos últimos años el sector que ha sido más fuertemente golpeado por las crisis que hemos venido viviendo y que terminó de, digamos, de golpear fuertemente con el tema del COVID, la pandemia, porque fue un tema global, fue un impacto al turismo a nivel mundial que hizo que los mercados emisores de turismo se detuvieran y que se detuviera la actividad turística en el mundo entero. Por supuesto, nosotros como Nicaragua no fuimos la excepción. Entonces, el turismo está haciendo, las empresas turísticas acá en Nicaragua están haciendo esfuerzos extraordinarios para lograr sobrevivir, digamos, este episodio que nos ha golpeado, ¿verdad? En ese sentido, pues hay muchas empresas que han cerrado, muchas han cerrado de forma definitiva, otras han cerrado de forma temporal y otras se han mantenido abiertas a pesar de la dificultad, ¿verdad? Esta crisis del COVID ha hecho que las tendencias en el turismo a nivel mundial cambien, ¿verdad? Y hasta que no se supere completamente la situación de pandemia, que no se va a superar a pesar de la vacuna de forma inmediata, va a tomar por lo menos un par de años tener a la población, digamos, vacunada, siempre va a haber que tomar precauciones. Entonces, esto ha hecho que los mercados emisores de turismo también se tienen que adaptar a esta situación. Entonces, nosotros acá en Nicaragua, al igual que el mundo entero, está apostando primeramente a reactivarse con lo que es el turismo interno y lo que se conoce como el turismo de corta distancia, es decir, los países vecinos o lo que nosotros llamamos el turismo intrarregional y los mercados de corta distancia, que son, por ejemplo, mercados como Estados Unidos, Canadá, México, por mencionarte, algunos de corta distancia para nosotros. Sin embargo, a pesar de que esto ya se está dando en otros destinos en el mundo que ya han empezado a reactivarse, porque lo primero que se tiene que reactivar es, digamos, la conectividad aérea. En el caso de Nicaragua, nosotros todavía estamos enfrentando muchas dificultades en ese sentido, porque únicamente hemos logrado que dos de las aerolíneas que volaban a Nicaragua reiniciar las operaciones. Entonces, eso nos tiene una situación bastante difícil, bastante complicada y también el hecho de que el turismo interno nicaragüense es un turismo, es una economía, la economía nicaragüense es una economía golpeada que ha impactado también en el presupuesto de las familias nicaragüenses y, por tanto, la capacidad de consumo interna de nuestra población también ha disminuido. Entonces, eso también nos afecta a la hora de pensar que vamos a poder reactivar el turismo solamente pensando en el turismo interno. Eso no es posible, por tanto, tenemos que desarrollar estrategias, planes para lograr, junto con el turismo interno, poder desarrollar el turismo intrarregional. Para eso, las autoridades, el gobierno acá y los gobiernos a nivel centroamericano tienen que tomar medidas para poder facilitar el desplazamiento del turismo por nuestra región. Doña Lucy, el caso de Nicaragua es particular. Sabemos que la pandemia del COVID-19 afectó de manera global y muchos de los países, casi todos, ¿verdad?, en el mundo que se vieron afectados por esto, pues apenas están empezando a sentir ese desgaste del turismo. Pero nosotros lo experimentamos desde 2018. Han sido tres años prácticamente consecutivos de afectación y hubo reportes incluso de turismo cero, de turismo extranjero cero. ¿Cómo estamos en esa cifra? Turismo internacional no hay de todo, a pesar de la reactivación de vuelos, que ya empezó a darse, si no estoy mal, hace un par de meses. Sí, mira, bueno, todavía no podemos decir que es turismo cero, como estuvimos el año pasado, ¿verdad?, porque como empezaron a volar ya dos aerolíneas, pues poquito a poco, y aunque la mayoría de la ocupación de esos asientos, tanto en Avianca como en Copa, es mucho nicaragüense, ya sea que vive aquí, que viaja, o nicaragüense que vuelve acá, y también algo, algo de negocio. Sí se ha visto una pequeñita, pequeñita, pero muy pequeña mejoría en algunos destinos que han empezado a ver algo de turismo extranjero. Y estamos hablando básicamente de lugares como San Juan del Sur y Tola, por ejemplo, donde ya se empieza a ver un poquito, ¿verdad?, de flujo, pero todavía es bastante insignificante, ¿verdad?, como para poder decir que nos estamos reactivando. Realmente hace falta todavía crear mejores condiciones para que esa reactivación se pueda dar. O sea, es una, va a ser un proceso, que es un proceso que no es de la noche a la mañana, y para eso, pues, se tienen que tomar ciertas medidas para incentivar y comentar que el turismo vuelva a Nicaragua, ¿verdad? Por todos lados, pues, vemos situaciones en el mundo donde las consecuencias del impacto del COVID en muchos países, aquí no más, por ejemplo, otro día veíamos una noticia en Panamá que el 50% de los hoteles de Panamá están en venta, por ejemplo, ¿verdad? O sea, eso te da una idea del golpe que ha sufrido la industria. Entonces, acá en Nicaragua, si bien es cierto, hay dos líneas aéreas que están volando, pero todavía con frecuencias reducidas en la semana, eso no es suficiente como para poder decir que ya tenemos una reactivación. Entonces, hay que tomar medidas, hay que volver a crear las condiciones para que las líneas aéreas normalicen su operación, hay que tomar medidas para facilitar el proceso de lo que son las pruebas del COVID, por ejemplo, hay que tomar medidas para facilitar la entrada y salida a Nicaragua por vía terrestre, por ejemplo, y esas son todas medidas en las cuales está involucrado el gobierno, ¿verdad? ¿Quién tiene que tomar ese tipo de medidas? Y por otro lado, crear condiciones también para que las empresas turísticas, que en su mayoría son MIPIME, puedan acceder a financiamiento blanco, de crédito blando, que le permitan financiar sus operaciones mientras se puede hablar de una reactivación, que va a ser un proceso que va a tomar unos meses. Precisamente ustedes hace casi un año, creo, justo al inicio de la pandemia, habían propuesto como cámara esta serie de estrategias entre las que se encontraba el financiamiento, por ejemplo, en otros casos también, suspensión temporal de pago de servicios básicos. ¿Qué respondió el gobierno a eso? ¿Hubo respuesta o nunca hubo una reunión formal con el sector para poder atender estas necesidades? No, absolutamente no se respondió, no, en Nicaragua no se tomó ningún tipo de medidas para apoyar y aliviar la carga pesadísima de las empresas turísticas. Realmente las empresas que están operando ahora lo han hecho con un extraordinario sacrificio, el poder mantenerse todavía operando y pues a excepción del resto de la región centroamericana, donde los gobiernos tomaron medidas para apoyar a las empresas del sector turístico, en Nicaragua no se tomó ninguna. Y el tema del financiamiento es un tema que sigue pendiente, ¿verdad? A pesar de que el BESI anunció que van a extender el programa y van a aportar otros 50 millones de dólares, pues las empresas turísticas están esperando a ver cómo, qué cambio va a haber en este segundo programa, porque la verdad es que en la implementación de la primera fase de ese programa, pues prácticamente no, las pymes turísticas no vieron ningún tipo de apoyo para financiamiento a través de ese programa. ¿Pero qué pasó con este programa? Porque se suponía que según lo que el BESI había informado, se iba a dar financiamiento y era bastante flexible en cuanto a los requerimientos que estaban solicitando para que las empresas pudieran beneficiarse precisamente. Pues lo que pasa es que el canal utilizado por ese programa que es la banca comercial tradicional, nosotros pensamos que no fue el más adecuado. La banca tradicional no está preparada para atender las necesidades de las ni pymes y esos fondos se fueron a otro, por un lado, a otros sectores, ¿verdad? De la economía, no al turismo. Y segundo, a empresas ya de mediano tamaño y grandes, pues porque no prestaban menos de 20 mil dólares y hay empresas pequeñas que necesitaban muchas de ellas menos de eso, ¿verdad? Y también las condiciones que estaban andando no se ajustaban a lo que el BESI había propuesto, que era interés bajo y periodos de gracia, que para el sector turismo eso es vital porque la actividad turística no es como la agricultura o que vos sacas un producto y lo pones en el mercado, lo vendés y cobras enseguida. En el caso de turismo, es un sector que toma tiempo la reactivación. Entonces, para nosotros, lo del periodo de gracia es clave, es vital y no, los bancos no estaban ofreciendo el periodo de gracia. Entonces, ¿ustedes tienen información de cuántas empresas se vivieron beneficiadas con este programa o han ido a buscar una vía de comunicación con el BESI para plantearles estos inconvenientes que han tenido con esta primera fase de programa? Sí, nosotros se los hicimos ver, tuvimos encuentros con ellos, reuniones virtuales, incluso una reunión donde participó el Consejo Directivo del COSEP, nosotros lo hicimos ver, pero lastimosamente el canal utilizado es la banca tradicional y ahí no se pudo resolver esa situación. Nosotros estamos todavía viendo y tratando de hacer gestiones por otro lado para ver cómo logramos algún tipo de financiamiento que pueda ir directamente a las MIPIMES del país, pues, ¿verdad? Y para eso estamos trabajando desde la comisión de MIPIMES que creó el COSEP, donde participamos varias cámaras, donde tenemos una gran mayoría de empresas afiliadas que son MIPIMES. Entonces, estamos tratando de encontrar una salida porque al problema del financiamiento que tienen las MIPIMES. Pero, entonces, ¿qué pasó con este financiamiento que estaba disponible? ¿Fue ejecutado o quedó varado ahí dentro de la banca privada? No, no, sí lo ejecutaron y desde luego están poniendo otra segunda fase con 50 millones. Lo que pasa que a esos fondos pueden acceder personas hasta por 2 millones de dólares. Entonces, eso, una empresa que pide un crédito de 2 millones de dólares, por supuesto, no es una MIPIMES, ¿verdad? Entonces, probablemente se beneficiaron de este programa empresas de un mayor tamaño, ¿verdad? Que fueron las que se pudieron acoger a esa oferta de crédito, pues, pero las MIPIMES turísticas no se beneficiaron con ese programa. Entiendo, doña Lucy, qué lástima, de verdad, es impresionante porque la mayoría del turismo, como sucede en la economía en general, se sostiene a través de las MIPIMES, de las pequeñas y medianas empresas. Una última pregunta que me interesa abordar es sobre algo que usted planteaba, Valiris, usted decía que el turismo tiene que reinventarse para poder adaptarse al nuevo escenario que nos plantea la pandemia, porque ciertamente, a pesar que existe la vacuna, también usted lo mencionaba, va a tardar un par de años en poder extenderse y aplicarse a toda la población. Entonces, ¿qué es lo que ustedes proponen como sector turístico para hacer una nueva oferta, una oferta diferente que pueda sobrevivir a este nuevo escenario, a esta nueva realidad? El tema de seguridad, digamos, de bioseguridad es un tema fundamental en estos nuevos tiempos a nivel internacional. Nosotros como Cámara estamos trabajando con las otras Cámaras de Turismo de nuestra región para implementar una certificación de bioseguridad en las empresas turísticas. Este es un proyecto que estamos en este momento impulsando, esperamos lograr el apoyo para poderlo realizar. Ese es un tema clave. Por otro lado, la prioridad, tanto a nivel centroamericano, dentro de lo que es la estrategia regional de turismo sostenible que venimos implementando desde el CITCA, la Secretaría de Integración Turística, hemos priorizado, por un lado, lo que es el impulso del turismo interno, pero como te decía, no es suficiente. Entonces, el turismo intrarregional se vuelve muy importante para nosotros. De hecho, para Nicaragua, el turismo intrarregional representaba aproximadamente casi el 60% del turismo que venía a Nicaragua. Entonces, para nosotros es vital el poder reactivar ese turismo intrarregional y por eso te decía que es importante que las autoridades tomen medidas de facilitación para poder implementar, fomentar el turismo intrarregional en Nicaragua y que se genere esa nueva confianza de los centroamericanos por visitar Nicaragua. Por otro lado, estamos trabajando también como Cámara nosotros para implementar algunas campañas a través del marketing digital, tanto como Canatún Nicaragua hacia la región, pero también a nivel centroamericano, a través de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica, se está trabajando también para impulsar una campaña intrarregional y también estamos tratando de ver qué acciones podemos impulsar como Cámara para atraer esos mercados de corta distancia, que para nosotros son vitales porque además es un turismo que gasta más y estamos hablando aquí de Estados Unidos, de Canadá y de México. En el caso de Estados Unidos y Canadá, hace unos días tuvimos una reunión con una agencia especializada con sede en Nueva York y ellos nos decían que del 100% de las familias de Estados Unidos y Canadá que han podido ahorrar una gran parte de su presupuesto debido al confinamiento, el 80% de esas familias van a destinar una parte importantísima de ese ahorro a viajar y van a buscar destinos de corta distancia, es decir, de punto a punto, donde no tengan que tomar escalas para llegar y además van a buscar destinos que antes de la pandemia no eran destinos muy visitados o no eran destinos masivos y también destinos que ofrezcan turismo de naturaleza, de aventura, de contacto con la naturaleza. En todas esas tres tendencias que se están dando en el mercado de Estados Unidos y Canadá, nosotros como Nicaragua tenemos oportunidades, pero obviamente para poder aprovechar esas oportunidades las autoridades tienen la responsabilidad de crear las condiciones de facilitación para permitir que ese turismo venga a nuestro país y estamos tratando de generar, de sensibilizar en ese sentido para que esas condiciones se den, para que las líneas aéreas vuelvan a normalizar sus operaciones acá y que nosotros como empresas privadas podamos hacer nuestro trabajo de captar ese mercado que está ahí esperando a que nosotros nos acerquemos y les digamos que tienen las puertas abiertas para visitar nuestro país. Sin duda es un tema fundamental la reactivación del turismo, el gobierno debe poner como prioridad este tema porque para los que no lo saben el turismo y las remesas son pilares fundamentales de la economía nacional y ahorita quedó en pie nada más las remesas y el turismo está completamente caído y necesitamos que hayan ingresos para el país porque ya se nota el aumento de la pobreza, uno va por las calles, los semáforos están llenos de mucha gente que quedó sin trabajo y que está buscando la forma de subsistir a través del empleo informal. Lucy Valenti, Presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, le agradecemos que haya estado con nosotros en esta entrevista, muchísimas gracias de verdad y suerte en el trabajo de todas las pequeñas y medianas empresas turísticas que están luchando por salir a flote que desafortunadamente lo están haciendo prácticamente solos. Muchísimas gracias doña Lucy. Gracias Jennifer, a vos. A ustedes que nos ven gracias por habernos sintonizado, recuerde comentar y compartir nuestro contenido, necesitamos que más personas estén informadas sobre lo que sucede en nuestro país. Nos vemos el próximo lunes aquí en las plataformas digitales de Voces y en Libertad, recuerde que somos más de 25 medios independientes aliados para vencer la censura y que usted puede entrar a cada una de esas plataformas digitales. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Chau. Chau.